¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal, la que muy posiblemente será la última apertura, gente, ya trajimos muchos productos de esta bonita expansión, nos ha tocado buenos pulls, otros muy chistosos diría yo, pero bueno, vamos a ver en esta booster box qué tal nos va. En esta pues vienen 36 sobres, es el producto que más sobres trae, hemos visto más o menos cómo están los ratios, suelen venir 2 teras en cada caja, pues viene asegurado también 2 cartas full art, vienen 2 6 specs por lo general, y vienen cerca de 6 ultras, dentro de esas 6 pues también incluyen los 2 teras, ¿no? Y puede que te salga alguna secreta, así que, gente, sin más que agregar vamos a iniciar, bueno mentiras, tengo que agregar algo, y es que no se le puede olvidar dar un like y suscribirse, gente, esto pues no les cuesta a nadie, me ayudan un montón a crecer el canal, así que más gente nos vea, y por qué no atraer más productico, ¿no? Así que bueno, vamos a abrirlo por aquí, y tenemos ya los 36 sobres, vamos a sacarlos, bueno, entonces, igual que hicimos la vez pasada, gente, No vamos a centrarnos en cada carta, ya tenemos un video explicativo de esta expansión, también tenemos pues varias aperturas donde explicamos lo que va saliendo, así que en esta no, para no hacer un video pues de una hora, ¿no? Así que, vamos a iniciar, esperemos nos salga lo mejor posible, de si han seguido la línea de las aperturas, pues saben que solamente tenemos 2 terápagos, sería bueno conseguir los 4, pero pues ya veremos, ¿no? En una booster puede salir, porque te puede tocar el terápago es común, el terápago es full art, incluso te puede salir el común, full art y secreto en una caja, pero pues es muy ideal, ¿no? Entonces, empecemos con energía básica de planta, Eevee, ahora no enfoca, ok, a ver si enfoca aquí, ya, Riolo, Duraludor, Joltik, muy bien, Pangoro, Eldegos, Salas, Reverse Holo, Lilip, Carracosta Reverse Holo y Bufalan Holo, ok Empezamos Trankis, empezamos Trankis, un Bufalan no está mal, pero pues ya tenemos Bufalan hasta para regalar, así que no Vamos a ver, energía básica, Psíquica, Yamask, Bombirtier, Righorn, Carnivine, Lassay, ok, esto es bueno, Maruwa, Okaberry, ok, Reverse Holo Gribard, Reverse Holo Area 0, muy bien Y Rhyperior Holo, list, Tranqui, otro sobre Tranqui, nada de nada Nos preocupamos, todavía no, todavía no nos preocupamos, estamos hasta ahora arrancando y vamos con energía básica de lucha Tortonator, Twetzku, Milcery, Maril, Frogadier, Driblim, Gravity Hempstone, Mienfu Reverse Holo, Meltan Reverse Holo Y Garnacal X No, ya tengo tres Garnacal, gente, tocó hacer decks también Pues bueno, sí, ya salieron, ¿por qué no? ¿por qué no? Y pues van a costar dos pesos, así que, pues sí, aprovechando que salieron, pues hagamos un deck de eso ¡Codiguito, gente! Ahí está Vamos con energía básica, eléctrica Riolu, Lechon, Barum, Lilip, Bicabolt, Azumarill, Dubwool, Celebi Reverse Holo Payapa Berry, y... al Cremijolo, ufa Gente, ahora sí me empiezo a preocupar porque vamos cinco, con este seis sobres Energía al frente Y vamos con energía básica, siniestra Righorn, Bonita, Grooving, Barum, Coraidon, Payapa Berry, Tornadus y Bicabolt Holo, ¡ay, bueno! Un Lilip bonito, che, sí, está chusco, está chusco Oh, está muy bonito, sí, las cosas como son, y Dreadnought Holo Bueno, sí, 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 es un arte bonito que no tenía, así que, bien, se agradece, se agradece Bueno, dos pulsitos, gente, vamos tranquis, todo bien Todavía se remonta Energía básica de metal Pomy, Fletchling, Marill, Cosiflor, Swallow, Mewtwo, Pangoro, Mienchao Reverse Holo, Electamus Reverse Holo y Melmetal Holo Ok, bueno, no pasa nada, no pasa nada, gente Todavía, todavía seguimos en la lucha A ver, energía al frente y vamos con energía básica de agua Driblum, Clink, Hut, Hut, bueno, está bien Impidimp, Kofu, bueno, sí Slowking, Celebi, Glamea o Reverse Holo Clink, Reverse Holo y Briar Full Art Bueno, bueno, ya tenemos dos Briar Full Art Sí, ya nos había tocado una apertura anterior Entonces puede que la intentemos cambiar por alguna de las cartas que nos faltan, ¿no? Así que, bien, chévere, chévere Vamos con las, el siguiente sobrecito A ver, ¿qué nos toca por acá? Esperense, esperense, un momento No, sí, vamos a energía al frente y vamos con Energía básica de planta Electamus, Compi, Eevee, Lockix, el de Ghost, el de Salasl, Frogadier, Ledyan, Reverse Holo Salasl, Reverse Holo Y Carracosta, carajo, si odio ese Pokémon Nos ha salido demasiado en esta expansión, gente Entonces, vamos ahora sí con el siguiente Vamos ocho sobrecitos Sí, creo que este es el octavo O, bueno, aquí hay codiguito Codiguito, gente, para que nos den suerte Listo Entonces vamos con energía al frente Y, a ver por qué se me está derrumbando ya la torre Energía básica, psíquica Tauros, Crabawler, Confi, Chihuitle, Lantern, Tuedscroll, Dayansi, Fletchling Reverse Holo, Pomi Reverse Holo y Clinklank Holo Vale, no pasa nada Momento Estaba interesante No vamos tampoco tan graves Y, bueno Un sexto de la energía al frente Y vamos con Energía básica Siniestra Sharkadet Ciclaizar Medichamp Root Fossil Dribbling Gravity Hempstone Coridon Nimble Reverse Holo Finion Reverse Holo Y Regain Bolt Holo Carajo Bueno Siguiente Siguiente Vamos, vamos Esta creo que ya es el décimo Así que, bueno Vamos con Codiguito, gente Ahí está Vamos, vamos Energía básica Eléctrica Uy, uy Wulu Finion Aplin Fletchling Togedemaru Hirachi Last Trumpet Brutal Muy bien Ryolu Reverse Holo Baron Reverse Holo Y Melmetal Y ahora no sé Donde carajos Dejen los forritos Porque ya se me acabaron Estamos utilizando Los de Los de la Yono Así que, bueno Vamos a sacar Más forritos Por aquí Ya Muy bien Tenemos a Melmetal Digamos que Eso sigue intentando Igual pues Creo que No recuerdo Melmetal Creo que solamente Me han salido dos Así que no podría Traer todavía El deck de este bicho Pero pues sí Hay otra versión De Melmetal Que salió en Obsidian Flames Entonces podríamos Estarlo combinando Bueno Energía al frente Y vamos con Energía básica De lucha Frocky Meditite Meltan Scorbunny Payapa Berry Tornados Kofu Nocturl Esto cuenta como Pull Gente Lanturn Reverse Holo Y le dio Ok Esto cuenta como Pull Ese nocturl Está re escaso Están saliendo Dos por caja Gente Está Como la Yono En Paldean Fates Bueno A ver A ver A ver Siguiente Sobre Sote Cómo nos va Energía al frente Vamos con Energía básica De fuego Falinks Purugli Fido Charcadet Luminium Lacee Ok Rapidash Lukix Reverse Holo Si Si Chihuitol Reverse Holo Y Iron Boulder Bueno Está ahí Va a sanar Vamos Cuatro pulls En esta primera parte Y nos quedan Cinco sobres Gente Ya en las dos Cajas anteriores Ya íbamos O sea En la primera parte Nos tocaban Siempre De a siete De a siete Así que Que estemos graves Energía ¿Qué? Energía no Sino Codiguito por aquí Vamos a ver Energía Ahora sí Y vamos con Energía básica De agua Le Diva Mienfu Flittle Chinchou Slowking Celebi Lantern Janmask Reverse Holo Cravo Minable Bueno Cravo Minable Bonito Y Noctone Bueno Dos Noctone Muy bien Cravo Minable Bonito Ya creo que nos había salido En una apertura anterior Entonces pues Simplemente Soltamos uno de esos O si nos lo cambian Por otro que no tenemos Pues genial Bien 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 Gente Pues Bien No vamos mal Nos ha ido Muchísimo peor Así que Hay que ver Siempre el lado positivo Energía básica De planta Clank Ciclizer Culpin Griever Bicable Belusa Briar Ok Carnivine Reverse Holo Glass Trumpet Reverse Holo Y Archalubod Ok Bueno Nos quedan aquí Tres sobrecitos Vamos con El de Silver Race Todavía no han salido Teracristales Necesitamos que uno de esos Teracristales Sea el de Archeops Gente Necesitamos Sí Sí El de Archeops No sino El de Terápagos Perdón Entonces Energía básica Psíquica Tirtunga Spatra Glamiao Pancham Totskrill Dayansi Togedemaru Mecham Reverse Holo Froki Reverse Holo Bueno Menos una oportunidad Lapras Exteracristal Ok Pues Pues sí O sea Sí Sí Es un Tera Pero no el que quería Ok De hecho creo que Es el peorcito De los tres ¿No? También me voy a decir Bueno Y K Sin The Race ¿Verdad? Que también Se puede salir Sin The Race Bueno Vamos a ver Qué pasa Energía básica Siniestra Raidon Morgrem Y se viene La primera Ice Spec Gossy Floor Cubone Electric Buyer Dubu Pángoro Gris Gran Trio Otra vez Pángaro Y Cradili Ok No puedo creerlo Este árbol Lo tengo Cuatro veces Gente Cuatro veces No puedo creerlo Y las otras Solamente una copia Ok Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver El último Sobrecito De esta parte De la caja Aquí está El codigazo Gente Y Vamos a ver Energía al frente Igual Ya vamos Seis ¿No? ¿Qué? Tres Seis Siete Ahí están Los siete De la mitad De la primera mitad Está bien O sea Puede que aquí No nos salga nada Energía básica Eléctrica Charjabut Zalandit Jamask Pansier Hirachi Glass Trumpet Bien Luminio Dribbling Reverse Holo Graominable Reverse Holo Y Serahora Holo Vale Acabamos la primera parte Gente No muy felices Porque pues Nos salió El Lapras Sí Y la verdad Es que los dos Ex que nos salieron Estos pudieron Haber sido Un Blastoise Un Benazor Un Hidra Un Hidraple Creo que se llama Entonces pues No sé No sé No sé Energía al frente Vamos con Energía básica Eléctrica Fletchling Marill Goziflor Electabus Slowking Hirachi Electrifire Slowking Reverse Holo Kingclan Reverse Holo Y Buffalo Y Buffalo Ok Nada por acá Siguiente Sobre Sote Todavía tenemos la oportunidad Nos quedan 7 Pulse Una Funart Sí Todavía puede pasar ¿Qué? Codiguito por aquí Ahí está Listo Energía al frente Vamos con Energía básica Siniestres Van Rotten Van Rotten Miempu Mow Rotten Skorbuni Pangoro Celebi Ok Togedemaru Phalanx Reverse Holo Rápidas Reverse Holo Y Crispin Full Art Bueno Esto sí me gusta Aunque salió por aquí Como con un defecto No sé si se alcanza a ver Sí No pasa nada Igual Igual es un pull Bueno Sí Crispin Full Art Muy bien Ya salieron las dos Full Art Y salieron Soporte Sí Así que Muy bien Muy bien Sí Me gusta Me gusta Sí Está bien Vamos con El siguiente Sobrecito Ya pues no Descartamos La posibilidad De que nos salga No mentiras No es que Si no sale secreta Pues puede que nos salga Ay carajo Otra Full Art Perdón Perdón Ya listo Casi que los pongo a dormir Muy bien Energía al frente Y vamos con Energía Básica Psíquica Confi Evie Lokix Charcadet Belusa Swallow Papaya Papaberry Toadscrew Reverse Holo Maril Reverse Holo Y Ride Periore Entonces ahora sí Antes de que nos pusiera a dormir Lo que estaba diciendo es Que todavía Podemos sacar Otra Full Art O una secreta Sí Entonces Si cualquiera de los dos Es un Terápagos Es bueno Es bueno Energía al frente Vamos con Energía básica De agua Cover Fosil Bueno Pancham Duraludón Purugli Mewtwo Abominable Talonflame Flittle Reverse Holo Gravity Hempstone Reverse Holo Y Archaludón Holo Ok 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 Todavía no nos preocupamos Vamos Requete bien Energía al frente Y vamos con Energía básica De planta Ciclaizar Medichamp Root Fosil Froki Mien Shao Gravity Hempstone El de Ghost El de Ghost Reverse Holo Chinchou Reverse Holo Lucario No Parse Que es esto Bueno Lucario Lucario X Vamos a dejarlo por aquí Detrás de estos Es malo Si es malo Es el Lucario Así que pues no Por eso es que no me No me agrada Y reitero Le quitó la posibilidad De salir a un Hidrápol O algo por el estilo Así que No Lucario malo Vamos a ver Ponemos energía al frente Y vamos con Energía básica Psíquica Tirtoga Meltan Perdón Fletchinder Pineon Salasel Lantern Slowking Raidon Reverse Holo Pelusa Reverse Holo Y Dreadnought Holo Gente Todavía nos queda Uno o dos De estos artes Bonitos Nos queda un Tera Todavía Nos quedan como Dos De estos Pokémon X Ah no mentiras Ya salió el Crowminable Es probable que no Nos salga más De estas Así que bueno Por aquí Codillito Vamos con el Codillito Tranquilos Energía al frente Y vamos con Energía básica De metal Meditate Meltan Scorbuli Leviva Crispin Ok Dribbling Rapidash Tornados Reverse Holo Grimsner Reverse Holo Y Regimbal Y Regimbal Y Regimbal No Todavía Falta que nos salga Otro Noctual Porque nos salió Uno Reverse Holo Entonces puede que salga Otro No sé Energía del frente Y vamos con Energía básica Eléctrica Tauros Fidog Aplin Cravaller Hirachi Electric Bayer Belusa Scorbuli Reverse Holo Ay bueno El Meditate Bonito Esto no lo tenía Así que bien Y por último Otro Carracosta Carajo El Meditate Está re bonito No lo había visto Gente Muy bien Muy bien Chusco 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 Bien Bueno Está bien Está bien Vamos Todavía se puede Todavía sirve Todavía sirve Entonces Energía del frente Vamos con Energía básica Siniestra Mienfu Flittle Chinchou Ay Epa Epa Se me está arrombando Tirtoga Rebarrum La trompeta Muy bien Glass Trompet Diancy Diancy Reverse Holo Lacee Reverse Holo Y Klim Bueno Todavía Todavía falta Una Ace Spec Falta La Secreta U otra Full Art Y un Y un ¿Qué? Otro Tera Falta otro Tera Gente Y faltan Dos X más Creo Vamos a ver Decía el frente Uy Tejamos esto de lado Vamos con Energía básica De agua Wul Salandit Diplin Pancia Sual Payapa Berry Ok Mien Shao Hood Hood Reverse Holo Esto lo voy a dejar aparte Está muy bacano Rao Hood Reverse Holo Y el Kremi Holo Vale Ay 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 Gente 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 Venga Que esto no está ¿Cuál Con suena Chocolate? A ver Energía Básica De lucha Spatra Glamiao Pancham Charjabug Area Cero Hirachi Reshiram Red School Reverse Holo Archaludon Reverse Holo Y Letia Nos quedan Tres Seis Sobres Seis Sobrecitos Y creo que nos vamos Preocupando Vamos a poner Por aquí el Codigazo Ahí está Codigazo Para que nos den suerte Gente Y vamos con Energía De planta Ok Meditite Clean Tortonator Impidim Gravity Hempstone El de Ghost Crispin Coridon Reverse Holo Reshiram Reverse Holo Y otro Noctowl Yo les dije que faltaba uno Así que bueno Ahí están los tres Noctowl Y pues salieron dos Holo Y uno Reverse Holo Por eso es que Normalmente vienen dos Si no sale ninguno Reverse Holo Muy bien Vamos con Ya el sexto para acabar ¿No? Sexto para acabar Entonces Energía Básica Psíquica Zalandit Yamax Panseer Carnivine Lapras Lacei Marwak Purugli Reverse Holo Dreadnought Reverse Holo Y Venasur X Bueno Mejor que las otras X Que salieron Si está Entonces Vamos a ponerlo Incluso aquí Aquí adelante El Melmetal Así Vamos a dejarlo así Bien Gente Todavía nos falta Un Tera Nos falta un Tera Nos falta la Secreta Y nos falta El El que el otro La otra dice Speck Entonces bueno Todavía se puede sacar cositas Energía Básica De Fuego Drip Loom Bonita Cubone Milcery Drip Loom Rapidash Reverse Holo Slowpoke Reverse Holo Salón de Reverse Holo Y Galbantula Tera Ah Rayos Necesitaba El Tera Pagos Güey No 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 Tengo 4 Galbantulas Tera Y solo 2 Tera Pagos En todo lo que está Vamo Gente Duele Duele que eso pase Pero Pasa Así que bueno Todavía Hay chance Nos quedan 4 horas Puede salir una Secreta O una Fular Más Y que esa sea El Tera Pagos Puede pasar Gente La fe Hay que tener fe Energía Básica Eléctrica Paumi Fan Rotom Lilip Bombirdir Okaberry Bicabolt Azumarill Deluxe Bomb Ok La otra Espec del D Si No Vamos Ay No 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 Vamos Te hiciste esperar Desgraciado No Que es esto Gente Me puse nervioso Y todo Maldita sea Ay Claro No Uy No 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 Lo que faltaba Vamos Ya Ya Tenemos 3 Tera Pagos Y Es el Tera Pagos Caros Creo que es la máscara de la expansión Está Está brutal Gente No Ya Ya con eso Salvamos patria Se salvó la caja Sobradísimo Si Esta Esta vaina Pagó por completo la caja Que chimba No No Ya No Gente Que Bestialidad Wow No Lo llamamos Lo llamamos Es que lo necesitábamos Lo necesitábamos Era la última apertura Así que bien Y nos quedan todavía 3 horas Gente No creo que salga algo No creo Pero pues Ahora vamos Sería ya mucho pedir Muchísimo pedir Que saliera algo más Energía al frente Y vamos con energía básica De metal Glameau Charjabook Hoothoot Grooving Glass Trumpet Diancy Area 0 Fletch Inter Reverse Hollow Metal Reverse Hollow Y Serahora Es que no Ni para que abrimos esto Ya es obvio que no va a salir nada más Venga y corremos esto un poquito Para que Se vea un poquito El desorden Ay no Gente Wow Que pedazo De cartón Muy bien Muy bien Vamos a ver Abrimos aquí con cuidadito Y Ah no 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 se pudo abrir Bien ya Casi que no Entonces Codiguito por acá Ahí está Energía al frente Y vamos con Energía básica De agua Electabuse Lechón Rabut Mourotom Dubul Swallow Mewtwo Marwak Reverse Hollow Electric by Reverse Hollow Y Iron Boulder Y Iron Boulder Gente es que no Ya tenemos que Tres Seis Nueve Doce Catorce Si no No Ya en esto no creo que salga Si sale otra cosa ya No es que todo O sea Terapagos Apagó la caja Que impresionante Energía al frente Y vamos con Energía básica Siniestra Gribard Jolti Chinchou Threadschool Hirachi Reshiram Ahí está Lapras Talonflame Reverse Hollow Cover Fossil Reverse Hollow Y Grims Grims Narl Hollow Si no Ya gente Ya estaban Catorce Puls Era muy difícil Que saliera algo más Así que Bueno Una muy buena forma De terminar Las aperturas De esta expansión Así que Ya saben Gente Después de esto Vamos a empezar Con los Decks Yo creo que Primero van a ser Los de Terapagos Aprovechando Si Pero tenemos También pronto Que traer El de Galmantula El de Lapras Vamos a ver También el de Garnacol Porque salieron Los de Los gusanos De metal Así que Recuerden Dejar en los Comentarios Que de éxito Desean ver Más pronto Gente Muchas gracias Por ver el videito Recuerden También darle un like Y suscribirse Si todavía no lo han hecho Esto No les cuesta nada Y me ayudan un montón A crecer el canal Listo Agradecemos también A los miembros del canal Arturo Restrepo Y Benicio Liziardi Así que Gente Ahora sí Sin más que agregar De nuevo Muchas gracias Por ver el videito Por llegar hasta acá Y de mi parte Será hasta una próxima ocasión